La mañana era perfecta ese día, tomar el vehículo y viajar en carretera durante 20 minutos. Así, poco a poco nos vamos acercando al majestuoso volcán. Ropa cómoda y un poco de agua sería suficiente para nuestro recorrido en ascenso, el cual, desde donde se deja el vehículo, no debería de tardar más de 45 minutos. Inicio el recorrido de un camino estrecho y pedregoso, una nube se asienta en el lugar, un leve frío abraza a mi humanidad, el cual es soportable. Mientras la mañana transcurre, ya se ven más turistas en el camino, en busca de descubrir lo que el volcán guarda en sus imágenes. Muchos como yo lo hacemos a pie, pero hay quienes deciden subir a caballo y añadir a su aventura una nueva experiencia. Y así, poco a poco, paso a paso, la distancia se acorta. Sin mucho esperar, con un poco de aliento, llego a la cima. El lugar es perfecto para disfrutarlo desde su vez. Aquí, la tranquilidad y la belleza son temas que están en el ambiente. El agua, los árboles, la serenidad que emerge desde el fondo del volcán a la superficie convertida en una belleza total. En este lugar se disfruta desde el aire, las flores, el agua, el viento, el sonido y la compañía, que aunque no se conocen, parecen no existir mientras estás en la cima. Caminar y perder la vista en el horizonte pasivo del lugar, dejar la mente en blanco, respirar profundo, romper el silencio con un suspiro y recordar que aún quedan lugares donde el cielo está tan cerca que casi lo puedes tocar con extender tu mano. Subir unos cuantos metros más por una vereda, observar cada escalón, cada árbol que encuentres a tu paso y echar un vistazo hacia un costado, grabar cada una de esas imágenes en la mente para recordar. Hay imágenes que no necesitan ser descifradas, sino solo ver y disfrutarlas desde lo alto de este lugar. El volcán se queda, pero la experiencia se va. El volcán se queda, pero la experiencia se va.